Vamos a cambiar de tema. ¿Cuántos municipios existen afectados que se han declarado en emergencia y desastre debido a las lluvias? Hasta el momento, 55 municipios en el país. La situación se complica aún más en el departamento de Oruro. 10 municipios en emergencia, más de 2.000 familias afectadas. La unidad de gestión de riesgos en el departamento de Oruro continúa realizando los trabajos de verificación de aquellas comunidades y municipios afectados por la lluvia. Para tal efecto, incrementaron los municipios a 10 quienes han sido afectados por las precipitaciones pluviales. Tenemos 10 municipios afectados por distintos eventos, entregranizadas, lluvias fuertes y tormentas eléctricas. De estos 10 municipios, al momento tenemos 4 municipios que se han declarado en desastre por leyes municipales y por resoluciones municipales. Tenemos la afectación de 69 comunidades en estos 10 municipios, además de 2.188 familias que han sido afectadas. La afectación ha sido por principalmente inundaciones, caída de casas. La mayor caída de casas ha sido en el municipio de Oruro. Tenemos alrededor de 22 casas caídas, muros caídos, humedad, afectación. También tenemos en el sector agropecuario 24.946 hectáreas afectadas entre los diferentes cultivos como quinoa, papa, cebada, alfalfa y haba. La mayor cantidad de cultivos afectados es esa cantidad. Y además también tenemos la muerte de 376 cabezas de ganado camélido y ovino. Los responsables de esta unidad continuarán con los trabajos, ya que hasta la fecha se registran 69 comunidades afectadas en todo el departamento. Para tal efecto se brindará el apoyo necesario a aquellas familias que sufrieron perjuicios. Este último reporte que hemos recibido en el municipio de Curahuara de Carangas, la caída de Zayos que ha matado a 36 llamas en el municipio de Curahuara de Carangas. Ese es el informe que al momento tenemos, es un informe preliminar, puesto que las condiciones en algunos municipios es un poco complicado ingresar a estos municipios y bueno, hacer la atención, ¿no? Que correspondiente. Asimismo, 2.188 familias son las que sufrieron afectaciones en el departamento con el derrumbe de casas y pérdida de cultivos por efectos de las lluvias. En Cochabamba no solo las inundaciones han afectado a este departamento, sino también sequías en la parte sur de la región. Después de ocho años, una sequía afecta a cuatro municipios de la región del Cono Sur. Productores extreman esfuerzos para salvar su producción, principalmente de sandía, tomate y pimentón, entre otros productos. Se ha declarado alerta naranja por la extrema sequía que está viviendo el municipio de Omereque, parte de Totora, parte de Aiquile y Pasorapa. En el caso de Omereque, de manera específica, son cultivos de sandía, de tomate principalmente y pimentón, que se han perdido hectáreas y hectáreas. En el caso de la sandía, estamos hablando como 37, 38 hectáreas, que prácticamente se han perdido, en el caso del tomate, como 26 hectáreas, que es lo más elevante. A raíz de la sequía en el Cono Sur, el precio del tomate principalmente ya ha sufrido un incremento en el mercado. Los precios están bastante altos, porque Omereque produce el 30% del tomate que se consume en el país. Esta sequía nos está afectando tremendamente y probablemente estos precios altos se van a mantener. Y si ustedes van y preguntan en el mercado, la mayoría del tomate que se está consumiendo ya es peruana. Es de Perú porque los precios se han subido, entonces entra el peruano. ¿Y por qué? Porque la sequía nos está afectando significativamente en el caso de Omereque. Cerca de 300 familias están afectadas a causa de la sequía solo en el municipio de Omereque.